Todo lo que tiene productivo el Estado de Puebla de acervos de capital posiciona al Estado de Puebla como el cuarto Estado con mayor acervo de capital. Construcciones, maquinaria, restaurantes, equipamiento, patentes, toda la propiedad intelectual. Si unimos toda esta fuerza colectiva de la iniciativa pública y privada, el Estado de Puebla es el cuarto Estado con mayor acervo, lo que nos da grandes oportunidades para seguir creciendo, para hacer que este capital siga fortaleciendo el Estado de Puebla. Entonces, esa es una posición muy, muy privilegiada.